A un gol que lo va tomando Nacional, viene fuera del área, atención, el centro ha pasado, le venía quedando la pelota a Camilo Cándido, pelea por el balón Cándido y va sacándole, Férico Giovanni, buena salida del lateral, Giovanni González a la mitad de la cancha, meten el pase largo, abriendo José Pellini le tocó la punta, viene para Canovio, arranca el igual, se viene de la punta al medio, lo están maloteando, sigue Canovio, entrega para el Canario, toca Canovio, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Canovio, Agustín Canovio, gran salido de Peñarol en velocidad, la pelota derivó para Canovio, hizo un 2-1 con el Canario una devolución perfecta, la entregó el vacío, entró Canovio, salió desesperado, borrameta José, la tocó arriba al ángulo inatajable y gana Peñarol que fue más en el primer tiempo, merecido a Victoria Carboleda la primera mitad y el gol como visitante tremendamente importante, Peñarol 1, Nacional 0, gran gol de Canovio Buena jugada de ataque, buena culminación de Canovio y Peñarol está ganando, creo que por lo que hizo, por lo que buscó por lo que llegó al arco nacional, estaba mereciendo ese gol sin duda, aparte reclamaba que lo buscaran a Canovio acá por la punta, arrancó de allá de atrás, no, él la cocinó y él se la comió porque finalizó una tremenda jugada de contraataque 1-0 en la hora que termina el primer tiempo Saltaba Vergesio, cabeceó, le vienen pegando violentamente arriba, sacan el pelotazo a la mitad de la cancha la buscaba Cepelini, le viene quedándole férrico a Trindade, arranca y va a servir a Trindade abre el juego a la punta izquierda, va para Valentín Rodríguez, controla, va a encarar, va a encarar, va a encarar el área, está gol, 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 pero que dimosó el golazo, golazo de Valentín Rodríguez, el batija apareció por izquierda, el gol soñado, el gol que soñó de pibe, el gol que soñó de chico el gol que viene de la cuna, Valentín Rodríguez, enganchó por izquierda, fue de la punta al medio dejó el tendal, fue dejando hombres por el camino, salió Rochelle, la tocó violentamente una jugada enorme del cara sucio de Peñarol, Valentín Rodríguez, le regala un gran triunfo para el equipo carbonero anota el 2-0, golazo, del batija Valentín Rodríguez Bueno, no tengo adjetivos para decir lo que fue esa jugada del chico Valentín, individualmente dirigió a los jugadores nacionales que le salían y remató espléndidamente el segundo gol y la victoria ahora, inalcanzable para el nacional de Peñarol Lo corté, no quita lo valiente, nos miramos con el veto cuando entró Valentín Rodríguez por torre, no entendíamos mucho el cambio, creo que le salió redondita la arriera, una gran jugada del juvenil que acostumbra jugar lo vimos arrancar como marcador de punta, hoy se mandó la jugada del clásico ahora sí, cerra y vamos como dice Esto es fútbol, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecuadar y los comentarios de Nadir Berezane y José Alberto Barreneche ¡Viva el fútbol! Bueno, avanza con la pelota para el sector izquierdo que obtiene fracción se apelina y dos goles de visitante dos goles de visitante, Beto es una distancia muy importante el nacional tendrá que jugar muy bien el clásico que viene y Peñarol jugar muy mal para que pierda la clasificación si es que no hay un gol de nacional ahora, y así que la diferencia Sí, también está eso, lo que iba a decir, ¿no? dos goles de visitante y en el parque central todavía, eso es histórico para Peñarol Una pelota enviada arriba, marca, sacando violentamente a Rosel le pegó violentamente arriba, le volvió sacando a Peñarol a una Trindada que la viene jugando por bajo pelota para Giovanni González, la controló por la derecha va a tener remate, tiró, cae en la mitad de la cancha la viene quedando la pelota Almeida Almeida tocó para Pires, Pires, la viene jugando para Cantera ha presionado Cantera, ha jugado un redondito partido Peñarol hoy ha sido un partido notable de Peñarol desde el punto de vista táctico, futbolístico superando a Nacional prácticamente a todo el encuentro la pelota metida larga, atención viene Almeida a marcarle, viene quedando otra pelota al fútbol de Tabraya en los campos, lo encaró le quita la pelota a Pereira con oficio le ganó muy bien, le ganó con la experiencia Bueno, realmente Peñarol creo que desde el primer minuto Ojo que se viene a Nacional, busca el descuento viene el centro contra el área, golpe de cabeza ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! de Nacional el capitán Bergesio el capitán Bergesio la pelota vino contra el área sacó la pelota corta y mal Peñarol le quedaba algo al partido todavía el centro metido le quedó uno el goleador y el corrobés achica la diferencia para poner una expectativa para el partido que viene, para achicar la diferencia ahora Peñarol gana 2 a 1 centro al área y el argentino que apareció en el marcador y achica la distancia ahora Peñarol gana 2 a 1 a un minuto del final realmente Bergesio no había aparecido apareció y gol un golazo de cabeza para eso están los goleadores cuando aparecen marcan la diferencia una noción de arco tremenda estaba de espalda cabeció nada para hacer porque los sorprendió a todos incluso al golero Peñarol como dijo Germán achica la diferencia se pone interesante la vuelta 20 ¡Bien! 20 20 20 23 19 24 26